¿Qué es el Paquete Económico para 2012? ¿Qué es el Paquete Económico para 2012? Para alcanzar el primer objetivo, se contempla un estímulo contracíclico a través de un déficit público moderado de 0.2% del PIB sin inversión de Pemex. Considerando la importancia de contar con finanzas públicas sostenibles, este monto del déficit es menor al aprobado para 2011 de 0.5%. El Paquete Económico para 2012 no propone modificaciones sustantivas al marco fiscal, por lo cual el crecimiento de los ingresos es similar al crecimiento de la economía. Se estima que los ingresos presupuestarios aumenten en 3.8% con respecto a los aprobados para 2011. Esta expansión es consistente con el crecimiento que se espera para el PIB, así como con un mayor precio del petróleo, lo cual compensa factores como la eliminación del impuesto a la tenencia. En materia de gasto público, refleja los avances en la política de ahorro y austeridad, procura elevar la calidad en el gasto público, promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas y mejora el control presupuestario. Asimismo, el gasto programable aumentará en 6.6% y 3.4% con respecto al proyecto y a lo aprobado el año pasado, respectivamente. Lo que se quiere es impulsar significativamente las actividades prioritarias. La reducción del déficit público contemplada en el Paquete 2012 con respecto a lo aprobado en 2011 permitirá mantener un nivel estable y moderado para la deuda pública del país con una ligera trayectoria decreciente. Como ha quedado demostrado por los episodios de algunos países industrializados que enfrentan problemas de sostenibilidad en sus finanzas públicas, contar con niveles reducidos y decrecientes para la deuda pública es un factor que contribuye a la solidez de la economía en el mediano y largo plazo. Gracias.